Palabra y Vida Mensaje de la Diosesis de Socorro y San Gil En este cuarto día de la novena de Navidad novena del Niño Dios o novena de Aquinaldo hemos tenido o tenemos como tema la fuerza de la oración para alcanzar la paz está inspirado este esfuerzo de hoy este tema de hoy en el texto del Evangelio en el que Zacarías se le anuncia que sus ruegos han sido escuchados y de ahí que Isabel su esposa dará luz y nace Juan el Bautista la oración es la fuerza que sostiene la vida la oración le da sentido y aunque no encontremos no veamos resultados inmediatos la perseverancia en la oración en este modelo que es Zacarías nos lleva a nosotros a encontrarnos siempre motivados inspirados en el Señor que nuestras oraciones lleguen al cielo y que desde el cielo nos llenemos de ese amor de esa paz fruto de una oración constante y perseverante que nos hacen todos los tiempos que nos acompañaron y nos acompañaron